Deportistas, artistas o gente corriente, hoy te vamos a hacer descubrir 10 de los más grandes humanos que han existido. Ya conoces a La Roca, el luchador que se convirtió en estrella de cine. A este hombre de imponente tamaño se le encomiendan principalmente papeles de luchador o guerrero que le sienten de maravilla desde lo alto de su metro con 96 centímetros, un tamaño fuera de lo común que hace que cualquier persona que se ponga a su lado parezca diminuta. Y si les dijera que hay una mujer en el mismo ámbito, luchadora y actriz, al lado de la cual Dwayne Johnson parece muy pequeño, ¿quién lo iba a decir? Y sin embargo, la dama en cuestión existe. Es estadounidense, tiene 33 años, se llama Lindsay K. Hayworth y su nombre artístico es Isis la Amazonas. Y agárrate bien, que mide 2 metros y 6 centímetros para sus 117 kilogramos. Su gran tamaño le permitió hacerse un nombre en el mundo de la lucha libre y dar una paliza fenomenal, incluso a los hombres en el ring. También le abrió las puertas de Hollywood haciendo cameos en series como Anatomía de Grey para finalmente conseguir papeles más importantes, especialmente en la película R100. Esto le valió el Guinness World Record como la mayor actriz en un papel protagonista. Sin embargo, el camino hacia el éxito no ha sido fácil para esta extraordinaria mujer. Tuvo que superar las burlas de sus compañeros durante la adolescencia y una vida familiar muy complicada para finalmente asumir su cuerpo, amarlo y convertirlo en activo. Ahora, Lindsay, una actriz y deportiva consumada, está tan orgullosa de su talla que se está planteando hacer carrera como modelo. Neil Fingleton es un inglés nacido en 1980 en Durham y si les hablo de él es porque es uno de los seres humanos más grandes que han existido. En efecto, Neil mide 2 metros con 32 centímetros y pesa 168 kilogramos. Desde que era un niño, Neil quería vivir el sueño americano. Decidió cursar sus estudios secundarios en Estados Unidos, trabajando duro y entrenando sin descanso durante sus años de instituto hasta que consiguió una beca universitaria de baloncesto en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Desgraciadamente, su carrera como atleta profesional duró poco debido a una operación de espalda, pero gracias a la persistencia, finalmente consiguió sacar adelante su imponente cuerpo en Hollywood, consiguiendo papeles en varias grandes producciones, como 47 Running, X-Men First Class y Vengadores La Era de un Tron. Hoy en día es más conocido por su papel de Mac, el Poderoso, uno de los gigantescos salvajes de la exitosa serie Juego de Tronos. Neil Fingleton pudo vivir su sueño americano durante unos años antes de fallecer en 2017 a los 36 años. No vivió mucho, pero aún pudo ser actor y deportista profesional. Fue uno de los 25 hombres más altos del mundo. Fue el hombre más alto nacido en el Reino Unido, así como el europeo más alto. Eso es a lo que llamamos una vida plena. ¿Recuerdas cuando tenías 12 o 13 años y te comparabas con tus amigos para ver quién era el más alto? Algunos se ponían de puntillas, otros estiraban todo lo que podía para hacer unos milímetros más altos. Pero para Vika Zupal, un indio nacido en la ciudad de Rotak en 1986, nunca fue cuestión de hacer trampas para parecer más alto. Nunca tuvo que mirar hacia arriba para ver quién era más alto. De niño, te hubiera gustado estar en su lugar. Te imaginabas que ser alto debía darte una sensación de poder y fuerza, pero deberías saber que si fueras anormalmente alto, tu esperanza de vida sería menor que la media. Este fue el caso de Vika Zupal, que cuando murió de un tumor cerebral, solo tenía 21 años y ya medía 2 metros con 46 centímetros. Además, cuando murió, el joven seguía creciendo y sus manos medían 33 centímetros, mientras que sus pies medían nada menos que 48 centímetros, lo que es enorme. Murió antes de que Guinness pudiera medirlo. De lo contrario, podría haber tenido el récord del hombre más alto del mundo. Sin embargo, fue inmortalizado antes de dejarnos gracias a un papel que tuvo en una película de Bollywood, Rant a Basanti. En definitiva, no está mal si no eres gigante. Puedes vivir discretamente y, sobre todo, tienes más posibilidades de vivir muy viejo, una posibilidad que Vika Zupal no tuvo porque era demasiado grande. El récord mundial Guinness del hombre más alto vivo en la actualidad lo tiene el turco Sultan Kozen, de 38 años. Medía 2 metros con 51 en su última medición oficial en 2018, lo que supone 35 centímetros más que el famoso jugador de baloncesto Shaquille O'Neal. Su inusual crecimiento fue el resultado de un tumor en lipófisis, la glándula que segrega la hormona del crecimiento. En 2012, tras dos años de tratamiento en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, se curó y no volvió a crecer ni un centímetro más. Además de su gran tamaño, Sultan también ostenta el récord de las manos más grandes de una persona viva con 28.5 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo medio, lo que hace que objetos de tamaño medio, como una lata de refresco o un libro, parezcan de minutos y difíciles de manejar para este hombre gigante. Por eso, las tareas cotidianas, como encontrar un medio de transporte, ropa o zapatos que le queden bien, son un verdadero reto para Sultan. Pero lo cierto es que detrás de su imponente estatura hay un hombre sensible que dice en GuinnessWorldRecords.com, todos somos diferentes, pero al final del día, todos somos la misma persona. Vivir en total libertad, sin ninguna restricción y por encima de todas las leyes. ¿Quién no soñaría con ello? Y sin embargo, no es un sueño, es casi una realidad para el británico Jude Metcalfe, que cometió más de 24 faltas y delitos menores en 2014. Entre ellos, hacerse pasar por policía, enviar comunicaciones maliciosas y robar. Esto le valió una condena de 20 meses de prisión, salvo que solo estaría detenido unos días antes de que las autoridades decidieran ponerlo en libertad. Extraño, ¿no lo crees? Te dije que Jude Metcalfe estaba por encima de la ley. No del todo. El joven británico es, en efecto, un gigante que mide 2 metros con 20 centímetros y con su gran tamaño, ninguna celda de cárcel, ningún uniforme y ninguna cama eran adecuados para él. Era demasiado haka para ser encarcelado. Una situación insólita, pero el joven no tiene una vida de color rosa por todo ello, ya que padece el síndrome de Klinefelter, un trastorno del crecimiento causado por niveles bajos de testosterona que también provoca dificultades de aprendizaje y retraso mental. Unos meses más tarde, el joven de 23 años con unidad mental de 15 años acabó reincidiendo y, esta vez, las autoridades insistieron en que cumpliera su condena, sin tener en cuenta las condiciones de detención. Sí, después de todo, en el Reino Unido nadie es demasiado grande para la cárcel y la justicia. Max Edmund Palmer es un actor y luchador estadounidense nacido en Mississippi en 1927. Con sus 2.31 metros de altura, sería el segundo mayor luchador profesional de la historia y, al contrario que en nuestra época, Max Edmund no empezó en el mundo del deporte para acabar en el cine, sino más bien lo contrario. En efecto, después de la escuela secundaria, nuestro gigante quiso iniciar una carrera en el cine, por lo que se fue a Hollywood, donde comenzó haciendo trabajos esporádicos antes de conseguir su primer papel en 1952 en la Jerry Lewis Comedy Hour, precursora de SNL. Y luego participó en algunas películas y fue invitado en programas de variedades hasta 1954. Ese año decidió dejar el mundo del cine para iniciar una carrera como luchador profesional bajo el nombre artístico de Paul Bundyan, un leñador gigante de fulclor norteamericano. Desde 1963 hasta su muerte por un ataque al corazón en 1984, Matt Edmund se convirtió en una figura evangelizadora y predicó por todo el país, haciéndose llamar Goliath para Cristo. Un viaje extraordinario para una persona extraordinaria. El gigante Silva, nacido Paulo César da Silva, es un deportista brasileño que mide 2 metros y 18 centímetros y pesa 175 kilogramos. Siempre ha querido agradecer a la naturaleza su cuerpo fuerte, robusto y alto, triunfando en varias disciplinas. Por ello, siempre se entrenó muy duro. Sus esfuerzos no fueron en vano, ya que consiguió jugar con la selección brasileña de baloncesto en los Juegos Olímpicos de verano de 1988. Unos años más tarde, en 1997, comenzó una carrera de lucha libre en los Estados Unidos con la WWF. Luego, luchó por la Federación de Lucha Libre, la lucha mexicana. Luego continuó su carrera de lucha en Japón. Antes de tomar clases de jiu-jitsu brasileño, empezó a participar en competiciones de artes marciales mixtas en las que brilló durante un tiempo, solo para sufrir una derrota tras otra y perder finalmente toda la credibilidad ante su público. Por muy fuerte y grande que sea, el cuerpo humano tiene límites que ni siquiera el gigante silba pudo superar. A veces hay que parar. Karan Singh es un niño de Merut, India. Nació, por así decirlo, para batir récords. Al nacer, ya entró en el libro de récord Guinness, siendo el bebé más pesado al nacer con 7.8 kilogramos para 63 centímetros. Parece que es una historia de familia, porque durante mucho tiempo, su madre, Suatlana Singh, jugadora profesional de baloncesto, ostentó el récord de la mujer más alta de la India con sus 2 metros y 18 centímetros. A los 8 años, Karan ya registra su segundo récord Guinness. Es el niño más alto del mundo con 1 metro y 98 centímetros, solo 5 centímetros menos que Lebron James. Las fotos de este enorme niño que quiere ser médico y jugador de baloncesto con sus compañeros y su madre son cuanto menos sorprendentes. Esperemos que consiga realizar sus sueños y hacer que sus padres se sientan orgullosos. Sancho VII, conocido como el prudente o el fuerte, fue un monarca que gobernó el reino de Navarra, actual País Vasco desde 1154 hasta 1234. Durante su vida, se aseguró de dejar un legado de conquistador y gran guerrero como todos los reyes medievales, solo que en 2021 forma parte de la lista de los más grandes seres humanos que alguna vez han existido. Y no son las grandes guerras que dirigió las que hacen ganar un lugar en nuestra lista. Aunque comandase al ejército que derrotó a los almohades en 1212 durante las batallas de las navas de Tolosa. Es más bien porque sus restos fueron exhumados en 1952 por el historiador y antropólogo Luis del Campo. Y tras estudiar los restos del monarca, dijo que debía medir nada menos que 2 metros con 23 centímetros. Sí, solo eso, lo que lo convierte en uno de los reyes más grandes que han existido. Probablemente conozcas el sumo, este deporte de lucha japonés muy atípico por sus ritos, sus reglas y sobre todo por el tamaño de los sumotoris, estos luchadores grandes y gordos, pero al mismo tiempo muy atléticos. ¿Pero sabías que una de las figuras emblemáticas de este arte marcial no es del país del sol naciente, sino de Estados Unidos? Para saber más, dirijámonos al estado de Nueva Jersey, donde nació el 5 de septiembre de 1964 Emanuel Yarborough, alias Manny, un hombre afroamericano de 363 kilogramos y 2 metros con 3 centímetros. Desde muy joven se sintió fascinado y practicó varias artes marciales, lo que le permitió establecerse muy rápidamente como campeón de la Organización Estadounidense de Artes Marciales Mixtas, UFC. Pero contra todo pronóstico, especialmente para un estadounidense, se decantó por el sumo, un deporte en el que destacó, ya que se coronó campeón del mundo de sumo amateur en 1995. Por desgracia, el sumo no es el deporte que contribuye al mejor de los estilos de vida. Manny murió de un ataque al corazón a la edad de 51 años, después de toda una vida de lucha contra la obesidad. Durante los últimos años de su vida, también estuvo muy implicado en la concienciación de los jóvenes sobre los peligros de la obesidad, liderando la campaña Get Tiny. Estos fueron los 10 humanos más altos que han existido. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos humanos inusualmente altos te sorprendió más. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.